El martes 23 de septiembre se realizó una pasantía a la Granja Porcón y Reservorio Chailhuagón, con los jóvenes que son parte del programa de becas que desarrolla Foncreagro gracias al financiamiento de Llanacocha. El fin principal fue mostrarle a los jóvenes las diferentes formas en que puede desarrollar sus capacidades y conocimientos que están adquiriendo, además de responder a sus inquietudes sobre el reservorio construido y brindarles información sobre la forma de uso y beneficios que brinda la población aledaña. Estamos ubicados en San Nicolás de Chailhuagón, que pertenece al distrito de Encañada, a una altura aproximada de 3.750 metros sobre el nivel de mar. La máxima capacidad del reservorio ya ha sido retada es de 2,6 millones de metros cúbicos. Eso es lo que se ha almacenado. Gracias. 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 Gracias.